A continuación, veamos algunos ejemplos de comportamientos en el puesto de trabajo inspirados por una baja autoestima. Haciendan a un hombre en su empresa y éste siente un gran pánico al pensar que posiblemente no esté capacitado para dominar los nuevos desafíos y responsabilidades. Soy un impostor, no me corresponde estar aquí, se dice a sí mismo, al sentir por adelantado que está condenado, que no está motivado para dar lo mejor de sí mismo, inconscientemente empieza un proceso de sabotaje a sí mismo. Va a las reuniones sin estar suficientemente preparado, es duro con el personal que está a su cargo unas veces y apacible y solicito las siguientes. Hace del payaso en momentos poco apropiados, ignora las señales de insatisfacción de su jefe. Como preveía, le echan del trabajo. Sé que era demasiado bueno para ser verdad, se dice a sí mismo. Si me mato a mí mismo, por lo menos yo controlo la situación. Me evito el temor de esperar que me destruya algo desconocido. La ansiedad de sentirme fuera de control es insoportable, debo eliminarla de cualquier manera. Una mujer gerente de una empresa estudia una estupenda idea propuesta por un subordinado y siente una sensación de humillación porque la idea no se le ha ocurrido a ella. Se imagina que el subordinado le desplaza y le supera y empieza a intrigar para echar tierra sobre la propuesta. Este tipo de envidia destructiva es un producto de un pobre sentido de uno mismo. Los logros de los demás amenazan con mostrar que yo no aporto nada. Todo el mundo se dará cuenta. Peor todavía, yo mismo me doy cuenta de lo insignificante que soy. La generosidad hacia el logro de los demás es emblemática de la autoestima. Un hombre se encuentra con su nuevo jefe y se descorazona y enfada cuando se entera de que su jefe es una mujer. Su masculinidad se siente herida y disminuida e imagina degradarla sexualmente, poniéndola en su lugar. La sensación de sentirse amenazado se manifiesta en la forma de un comportamiento lleno de resentimiento y de falta de cooperación. Sería difícil citar un ejemplo más claro de falta de autoestima que la necesidad de considerar inferior a otro colectivo. Un hombre cuya noción de poder reside en un nivel de dominación sexual. Es un hombre al que le asusta a las mujeres. Al que le asusta su capacidad o la seguridad en sí mismo. Al que le asusta la vida. Sería difícil citar un ejemplo más claro de una pobre autoestima que la necesidad de considerar inferior a otro. Algún otro colectivo. Se informa al responsable de un laboratorio de investigación y desarrollo de que la firma ha traído un brillante científico de otra compañía. El responsable inmediatamente lo traduce como que sus superiores no están satisfechos con su trabajo, a pesar de la evidencia de lo contrario. Se imagina que su responsabilidad decae. Se imagina finalmente que nombran al nuevo hombre jefe del departamento. Cuando nuestra ilusión de autoestima se basa en el débil apoyo de no ser cuestionada nunca. Cuando nuestra inseguridad nos hace creer que nos rechazan, cuando no existe semejante rechazo, es solo cuestión de tiempo que explote la bomba de relojería que llevamos dentro. Explotará con un comportamiento autodestructivo y el hecho de que se tenga una extraordinaria inteligencia no sirve de protección. La gente brillante con un bajo nivel de autoestima actúa contra sus intereses cada día. Un auditor de una empresa independiente de auditoría se encuentra con el director general de la organización cliente. Sabe que necesita decirle a este hombre algunas cosas que no querrá oír. Inconscientemente se imagina que está en presencia de su temido padre cuando éste le intimidaba y tartamudea y balbucea y deja de comunicar una tercera parte de lo que tenía intención de decir. Su deseo de aprobación del director general o el deseo de evitar la desaprobación anula su criterio profesional. Más tarde, después de escribir en el informe todo lo que debería haber dicho al director de mi persona y antes de que el informe se diera a conocer, cuando todavía había posibilidad de remediar la situación, se sienta en la oficina, temblando de miedo, anticipándose a la reacción del director general. Cuando optamos primariamente guiados por el miedo, tarde o temprano precipitamos la calamidad que tenemos. Si tememos que nos critiquen, nos comportamos de una manera que a la larga obtendremos la desaprobación y la crítica. Si tememos la cólera, al final conseguimos que la gente se encolerice. Una mujer que es nueva en el departamento de compras de una empresa, tiene una idea que considera brillante. Se imagina escribiéndola, sustentada con argumentos de apoyo, haciendo que llegue a la persona con autoridad para ejecutarla. Pero entonces, una voz interior le susurra, ¿Quién eres tú para tener buenas ideas? No te consideres brillante, pues no lo eres. ¿Quieres que la gente se ría de ti? Se imagina la cara enfadada de su madre, que siempre ha tenido celos de su inteligencia. El semblante herido de su padre a quien su inteligencia amenaza. En pocos días apenas se acordará de la brillante idea. Cuando dudamos de nuestro criterio, tendemos a descartar lo que pueda producir. Si tenemos una autoafirmación intelectual, quizá asociándola con la pérdida del amor, debilitaremos nuestra inteligencia. Tememos ser visibles, por lo tanto nos hacemos invisibles. Y entonces sufriremos porque nadie nos ve. Él es el tipo de jefes que siempre ha de tener razón. Disfrutan factizando su superioridad. Cuando se encuentra con el personal a su servicio, no puede oír una sugerencia sin la necesidad de convertirla en algo mejor. Algo en lo que se note mi sello personal, su sello personal. Diciéndose, ¿por qué mi gente no es más innovadora? Le gusta decir, ¿por qué no pueden ser más creativos? Sin embargo, también le gusta decir, solo hay un rey en la jungla. O en momentos más tranquilos, pero alguien tiene que dirigir la organización. Y fingiendo pesar alguna vez le dirá, no lo puedo evitar, tengo un gran yo. La verdad es que su yo es pequeño, y que invierte sus energías en que no se sabe qué. De nuevo notamos que una pobre autoestima revela una falta de generosidad hacia las aportaciones de los demás. Tiende también a desconfiar de las habilidades de los demás. Y en el caso de un líder o un gerente, se observa su incapacidad por extraer lo mejor de sus subordinados. El objetivo de estas historias no es, en realidad, condenar o ridiculizar a aquellas personas cuyo nivel de autoestima es muy pobre. Sino el de alertarnos sobre el poder de la autoestima y sobre la influencia que ejerce en nuestra forma de reaccionar. Los problemas que he descrito pueden subsanarse. Pero el primer paso que debemos dar es el de apreciar la dinámica subyacente. Profecías que se cumplen a sí mismas La autoestima crea un conjunto de expectativas acerca de lo que es posible y apropiado para nosotros. Estas expectativas tienden a generar acciones que se convierten en realidades. Y las realidades confirman y refuerzan las creencias originales. La autoestima, alta o baja, tiende a generar las profecías que se cumplen por sí mismas. Tales expectativas pueden existir en la mente como visiones del subconsciente o el semiconsciente sobre nuestro futuro. El psicólogo educacional Paul Torrens, al comentar sobre la evidencia científica acumulada que nuestras asunciones implícitas acerca del futuro afectan decisivamente a la motivación, escribe lo siguiente De hecho, la imagen del futuro de una persona puede pronosticar mejor lo que consiga desde el futuro que sus actuaciones del pasado. Cuando nos esforzamos en aprender o cuando conseguimos algo, está basado al menos en parte en lo que pensamos que es posible y apropiado para nosotros mismos. La autoestima, alta o baja, tiende a generar profecías que se cumplen por sí mismas. Mientras una inadecuada autoestima puede limitar severamente las realizaciones y aspiraciones personales, las consecuencias del problema no son tan obvias. Algunas veces trascienden de forma indirecta. La falta de autoestima, al igual que una bomba de relojería en funcionamiento, puede permanecer en silencio durante años en una persona que, llevada por su pasión por el éxito y ejercitando una habilidad genuina, puede elevarse cada vez más alto en su profesión. Entonces, sin que sea realmente necesario, empieza a hacer rebajas morales o legales, ávido por ofrecer muestras todavía más claras de su dominio. Entonces comete delitos, si cabe más flagrantes, y se dice a sí mismo que está por encima del bien y del mal, como si desafiara al destino a vencerle. Solo al final, cuando su vida y su carrera desemboca en la desgracia y en la ruina, se podrá ver cuántos años ha ido avanzando sin cesar hacia el último acto de un guión vital inconsciente que pudo haber empezado a escribir a la edad de tres años. No es difícil pensar en personas muy conocidas que encajan en esta descripción. El concepto de uno mismo es el destino, o más exactamente, tenderá a hacerlo. El concepto de uno mismo se basa tanto en lo que pensamos de nosotros como en quiénes somos, en nuestros rasgos físicos y psicológicos, en nuestros valores personales y nuestras responsabilidades, en nuestras posibilidades y limitaciones, fuerzas y debilidades. El concepto de uno mismo contiene o incluye el nivel de autoestima, pero es más global. No podemos entender el comportamiento de una persona sin entender el concepto que tiene de sí misma. De forma menos espectacular que en la historia anterior, hay personas que se sabotean a sí mismas permanentemente cuando están en la cima de su éxito. Lo hacen cuando el éxito choca con sus creencias implícitas sobre lo que es apropiado para ellos. Les asusta alcanzar algo que esté más allá de los límites de la idea que tienen de sí mismos. Si el concepto personal no se puede acomodar a un determinado nivel de éxito, y si el concepto de sí mismo no cambia, se podría predecir que la persona encontrará formas de autosabotaje. A continuación, veremos algunos ejemplos procedentes de mi práctica como psicoterapeuta. Estaba a punto de conseguir el mayor encargo de mi carrera, dice un arquitecto, y mi temor se desbordó porque el proyecto me habría podido conseguir una fama mucho mayor de lo que yo pudiera haber asimilado. No había tomado una copa en los últimos tres años. Por lo tanto, me dije, sería conveniente tomar una para celebrarlo. Terminé hecho pedazos, insulté a la gente que hubiera podido darme el encargo y obviamente lo perdí. Mi pareja se enfadó tanto que me abandonó. Estaba deshecho. Estaba deshecho, pero volví a un territorio seguro. De nuevo, luchando por progresar, pero sin llegar a descollar. Allí estoy cómodo. Estaba resuelta, dice una mujer, que es propietaria de una pequeña cadena de boutiques. A que ni mi marido ni nadie me frenara. No culpaba a mi marido porque ganara menos que yo y no le permitiría que me culpara por ganar más de lo que él ganaba. Pero apareció esa vocecita interior que decía que no tenía derecho a triunfar. Ninguna mujer lo hacía. No me lo merecía. Ninguna mujer lo conseguía. Y me fui dejando. Olvidaba importantes llamadas telefónicas. Cada vez estaba más irritable con la gente que dependía de mí y con mis clientes. Y cada vez estaba más enfadada con mi marido. Sin decirle el porqué. Después de una pelea con él, particularmente desagradable, me fui a comer con una de mis compradoras habituales. Y me dijo algo que me hizo dar cuenta. Y allí mismo, en el restaurante, se produjo una gran revelación. Perdí los papeles. Empecé a cometer errores imperdonables. Ahora, tres años más tarde y después de muchos quebraderos de cabeza, empiezo a remontar mi negocio otra vez. Estaba a punto de ascender en mi trabajo. Algo que había deseado durante mucho tiempo. Dice un ejecutivo. Mi vida estaba en perfecto orden. Un matrimonio perfecto. Unos hijos sanos que no tenían problemas en la escuela. Y hacía un montón de tiempo que no me entretenía con otra mujer. Lo único que me preocupaba era el querer tener más dinero. Y ahora parecía el momento propicio para conseguirlo. La ansiedad que me embargaba hizo que todo cambiara. Me despertaba a medianoche preguntándome si iba a tener un ataque de corazón. Pero el médico me decía que se trataba solo de ansiedad. ¿Quién sabe por qué apareció? Alguna vez siento que no estoy hecho para ser demasiado feliz. La sensación de estar equivocado hace sentir mal. Sea lo que fuese, la ansiedad iba creciendo. Y un día, en una fiesta de la oficina, me insinué con una mujer de uno de mis jefes. De forma estúpida y torpe. Fue un milagro que no me despidieran. Cuando se lo dijo a su marido, esperaba haberlos ido. No me ascendieron y mi ansiedad desapareció. ¿Cuál es el elemento común a estas historias? El temor a la felicidad. El temor al éxito. El terror y la desorientación que experimentan las personas con una autoestima muy baja. Cuando la vida les va bien. De una manera que choca con la opinión recóndita que tienen de sí mismas. Y con lo que es o no es apropiado para ellas. Independientemente del contexto en que se dé el comportamiento autodestructivo. O la forma que tenga. El origen de tal comportamiento es el mismo. Una baja autoestima. Es la baja autoestima la que nos provoca una relación contraria a nuestro bienestar. El origen de tal comportamiento es el mismo. 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 Gracias.